Uva nació en el año 1978 en México. Debutó como luchador en la década de 1990. Ha tenido como nombres de luchador Poison y Uva. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como la AAA. Tuvo un equipo con Crazy Loco, quienes se llamaban Los Costeños. ¡Gracias!